Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices busátiles para este día, miércoles 26 de diciembre de 2018. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 21.814 puntos, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, dejó un gap, el índice en la apertura de hoy, que cubrió enseguida y ahora parecía apuntar al alza, pero todavía sin fuerza para cambiar la tendencia bajista que se ha ido acelerando en las últimas sesiones, mire cómo cambia la velocidad y se hace mucho más punzante la velocidad bajista del índice en el día viernes y el día lunes, con soportes ahora en los mínimos del día 21.595, luego 21.200 y 20.945 puntos, al alza 22.140, 22.490 y 22.900 puntos, los indicadores apuntan en todos los casos a la baja con señales fuertes en esa dirección, solamente el RCI aparece en un 24%, algo que sugeriría por lo menos precaución a la hora de tomar posiciones bajistas, es muy probable que el precio lateralice en las próximas horas o que gane algunas posiciones antes de volver a caer, hay que recalcar que en el gráfico mensual, el gráfico que marca la tendencia de muy largo plazo que se extiende desde los mínimos de febrero de 2009 hasta la fecha 19.100 puntos, aparece ya el próximo mes una línea de tendencia alcista, cuyo quiebre cambiaría el ciclo de largo plazo y en este momento todas las señales apuntan en esa dirección. Algo similar sucede con el estándar por 500, que utilizan a 2.354 puntos, con tendencia bajista del gráfico de 4 horas, con soportes en los mínimos del día lunes y los mínimos de hoy, mejor dicho, en 2.334 puntos, luego la zona de 2.315, 2.293 puntos, el gráfico de una hora, porque en verdad el gráfico de 4 no muestra demasiado movimiento, una tendencia bajista que se ha ido acelerando entre el día lunes y el día viernes pasado. En dirección alcista, volviendo el gráfico de una hora, tenemos 2.374, 2.400 puntos, los indicadores en esta temporalidad se presentan con señales algo ambiguas, pero en el gráfico de 4 horas mantienen una señal claramente bajista de corto plazo, algo sobrevendido del par, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 5.903 puntos, también con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en 5.849, 5.805 y 5.755 puntos, al alza 5.953 y 6.000 puntos para lo que queda del día. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, con señales claras de sobreventa, 25% en RSI, en el gráfico de una hora, también se observa esta tendencia principal bajista, muy marcada y con indicadores que siguen apuntando en dirección a la baja para lo que queda de esta sesión. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana jueves.